Seguimos con la segunda parte de la cadete, ahora lo hacemos con jugadores más avanzados. Yo en este caso no voy a hacer progresión, sino que él la va a tratar de sacar el jugador de último recurso. Cuando lo pasan, y le queda la pelota, la pelota queda acá, o me queda Willy, o hacer un lugar y salir cadeteando. Bien, si me queda abierta, tengo la contrapared. Entonces, muchas veces, sumar los repertorios, como mencionaba anteriormente, es bueno. Lo vamos a hacer entonces primero de revés, y después lo vamos a hacer en doble pared drive, que se usa mucho. Y muchas veces, es como más la jugada, la pelota nos queda atrás, ¿sí? Vamos a ir, entonces. Primero peleo, después en la otra. Primero peleo. Por el otro. Bien. Dale. Bien, vamos allá. Noten que es ocupada, que la bola queda bastante, bastante pesada, con mucho efecto bajo. Inclusive acá es un poquito más rápido porque es cemento. Y ahora vamos a hacer doble pared. Ok, costado. Bien. 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 Bueno, espero que les haya gustado. Júmenlo en práctica.